Este martes 8 de marzo es la gran celebración y para ello la Asociación de Mujeres Generaleñas está organizando junto con Áreas de Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Cantón una serie de actividades. Serán de 8 de la mañana a 12 de mediodía en las instalaciones de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Cristel Chacón, coordinadora de la Casa de la Mujer, dijo que en esta oportunidad se harán este lugar debido al espacio que les facilitaron. Para esta actividad tendrán una presencia de unas 250 mujeres quienes participarán de dinámicas, charlas y demás. En realidad lo estamos organizando la Red contra la No Violencia hacia la Mujer. Es una red conformada por todas las instituciones del Estado y sociedad que se encargan de proyectar o trabajar programas preventivos para la no violencia. Y la red este año se organizó para hacerla en la Universidad Nacional. Este año lo que queremos promover es el autoconocimiento de las habilidades, de los talentos que tienen las mujeres generaleñas, que son muchos. En esta oportunidad la intención es que las mujeres puedan desarrollar más sus habilidades artísticas. Entonces vamos a tener presentaciones artísticas, todas de mujeres de Pérez Celedón, verdad, canto, baile, danza, música formal, le llamo yo, verdad, baile popular, todo tipo de actividades donde ellas puedan proyectarse a la comunidad, verdad, y ver que en Pérez Celedón hay muchísimo talento femenino. Cada una de las instituciones representadas en Ares llevará a un grupo de mujeres, por lo que la actividad no es abierta a la población. Tenemos un cupo limitado también porque el auditorio no es tan amplio y entonces vamos a tener presencia de todas las comunidades del cantón de Pérez Celedón porque cada institución seleccionó un grupo de mujeres con las que se ha estado trabajando para poderlas llevar a esa comunidad, a esa actividad. Perdón. Entonces vamos a tener mujeres del programa de Limas, de la Casa de la Mujer, de Copeagri, de Casa Colpin, del Juzgado contra la Violencia Doméstica y bueno, el Grupo Morfo. Va a haber un montón de instituciones que hicieron la convocatoria y vamos a estar ahí celebrando el Día Internacional de la Mujer. Cabe indicar que en 1975 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En 1977 proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.